Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal internacional de noticias de latino para latinos. Soy Idaña Chirinos y es un placer y un compromiso acompañarlos a esta hora. Expectativa en Venezuela por segundo encuentro entre el oficialismo y la oposición. A diferencia del primero, el escenario para esta segunda reunión será la sede de la vicepresidencia. A las seis de la tarde, hora local venezolana, dos comisiones conformadas por integrantes de ambos sectores se verán cara a cara para continuar en la búsqueda de condiciones que conlleven a un diálogo que ponga fin a la crisis que vive Venezuela desde hace más de dos meses. A la reunión no asiste Nicolás Maduro, tampoco el opositor, ex candidato Enrique Capriles. La delegación del oficialismo estará compuesta por el vicepresidente Jorge Arreaza, el canciller Elías Jawa y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Mientras que la comisión opositora está integrada por los parlamentarios Edgar Zambrano, Julio Igarza, Delsa Solórzano, Francisco García y Miguel Pizarro. El encuentro se realizará a puerta cerrada, no será televisado en esta ocasión. Ahora bien, ¿han variado las condiciones para este segundo encuentro? Tras la primera reunión entre oficialismo y oposición, el fin de semana pasado, Nicolás Maduro se expresaba de esta manera. En un año me han aplicado todas las fórmulas golpistas y de sabotaje que le aplicaron al comandante Chávez en 14 años y estamos aquí, victoriosos, no han podido con nosotros y no podrán con el pueblo de Venezuela. No podrán con el pueblo de Venezuela. Si nos buscan por golpes, saldremos victoriosos con la constitución. Y si nos buscan por elecciones, el pueblo le seguirá dando lecciones. Este es el tono de Nicolás Maduro previo a este segundo encuentro. También se llega con un aumento en la represión por parte de los cuerpos de seguridad denunciada en redes sociales. En las últimas 72 horas han circulado fotografías como estas. Disparos que en lugar de perdigones se hacen con metras contra los manifestantes. Son disparos con esferas de vidrio. El impacto que producen es tan fuerte que pueden generar heridas profundas, subcutáneas, como esta que están viendo ustedes en pantalla. Quiero saludar a Carlos Raúl Hernández, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, autor de La Democracia Traicionada y Vértigo Comunicacional. Carlos Raúl, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos unos minutos. Minutos previos, horas previas a lo que va a ser este segundo encuentro, pautado para el día de hoy. No asiste Nicolás Maduro, tampoco Enrique Capriles. Entonces asisten delegaciones asignadas por cada una de las partes. ¿Crees que, es decir, hay tantas opiniones encontradas en relación a un diálogo, a estas mesas de trabajo? ¿Hay que ser optimistas en relación a esto, Carlos Raúl? Buena tarde. Bueno, muy buenas tardes. Encantado de hablar contigo. Bueno, como decía un filósofo italiano, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Porque la verdad es que tiene demasiados problemas la posibilidad de que ese diálogo concluya en cosas fructíferas. Entre otras cosas porque creo que las dos partes van de mala voluntad, de mala gana. Maduro creo que va por una presión entre algunos países del Bercosur. Entre otras cosas porque temen un colapso económico en Venezuela que va a significar enormes problemas para esas economías. Porque Venezuela está altamente endeudada con todos ellos. Y en el caso de la oposición, bueno, no está en su mejor momento. Viene de una situación incómoda, una división. Un conflicto interno, por eso que se llamó la salida. Y realmente también no se encuentra en el mejor momento para un diálogo con el gobierno. Y de paso, los más radicales dentro del gobierno están presionando, como lo hizo Diosdado Cabello en la reunión que tuvieron televisada, presionando para impedir por todos los medios que eso cristalice. Tampoco están los estudiantes, que digamos son protagonistas, por lo menos, de este ciclo de protestas que se ha vivido en estos dos meses. Bueno, hasta donde sea, ellos han manifestado que solo van o solo asistirían al diálogo en determinadas condiciones. Y entiendo que esas condiciones las están procesando en este momento. Ahora, Carlos Raúl, hay quien señala que así el diálogo avanzara, es decir, si de este segundo encuentro deciden realizar un tercero, hay algo de fondo que es particularmente, que es la separación de poderes en Venezuela. Hay un sector que sostiene que de qué vale un diálogo si no hay una separación de poderes que garantice, por ejemplo, una justicia independiente. Bueno, es que una cosa son las condiciones para un diálogo, y si uno se pone a ponerle condiciones al diálogo, no va a haber nunca. Porque cada quien tiene algo que añadir, desde los problemas económicos hasta los políticos, hasta los constitucionales. Hay gente que dice que mientras haya represión no puede haber diálogo, que cómo vamos a olvidar los 40 muertos. Es decir, cada quien pone un ingrediente de condición, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que, como lo ha dicho, lo dijo la mesa unitaria en la primera reunión, se trata de hablar para regresar al esquema constitucional. Y, por supuesto, que el regreso al esquema constitucional implica varias cosas. Entre otras, pues, la renovación de los poderes públicos. Implica un conjunto de cosas, el regreso de presos políticos. Pero todo visto en la perspectiva de un regreso al orden constitucional del país. Pero que estoy seguro que si eso tiene alguna pertinencia, va a ir apareciendo en el curso del debate, se van a ir aprobando algunas cosas, otras no. Porque en ninguna negociación uno puede pretender que le acepte todo lo que quiere. Ninguna de las dos partes. Entonces, es un proceso de negociación complicado, como son siempre esas cosas. Entonces, hay toda una especialidad de las ciencias sociales que es el arte de la negociación. Y creo que tampoco se puede ir con maximalismo, buscando que a uno le den todo o nada. Esos todos o nada son muy malos para obtener cosas tangibles. Creo que una de las banderas tiene que ser la libertad de Simón Ovis, que se ha convertido en un símbolo nacional. Y el gobierno tendría una gran oportunidad de demostrar su buena voluntad, liberándolo de una prisión tan injusta como la que tiene. La Semana Santa, la Semana Mayor, ¿podrá ser un respiro quizás para ambos sectores en Venezuela, o para el gran colectivo, o la gran sociedad que finalmente esté en el medio? Bueno, yo creo que por lo menos el liderazgo político no tiene descanso. Y en estos días de Semana Santa vendrá el procesamiento de lo que surgió de las reuniones de hoy, los preparativos para próximas reuniones, la espera de los avisos por parte del gobierno, la devaluación de la situación política del país, como avanza. O sea, ellos, en general, los dirigentes políticos no tienen descanso, pese a lo que la gente generalmente piensa de ellos. Y además que es un país tan convulsionado como está, en cualquier momento puede haber un colapso económico, puede haber un viernes negro, puede haber cualquier cosa impredecible, pues los políticos están obligados a estar montados en el caballo todo el tiempo. Quiero agradecer estos minutos a Carlos Raúl Hernández, es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, columnista, tiene libros en su haber. Gracias, Carlos Raúl, por estos minutos con nosotros. Gracias a ti, querida. Por otra parte, en los Estados Unidos, un grupo de estudiantes venezolanos ha acusado a Diosdado Cabello de haberlos amenazado a través de las redes sociales y han responsabilizado a Nicolás Maduro en caso de que algo suceda al regreso de estos jóvenes. Nuestro corresponsal en Miami, Orlando Guerrero, tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente han estado estos tres líderes estudiantiles venezolanos aquí en el sur de la Florida denunciando lo que según ellos son abiertos atropellos a los derechos humanos por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro contra los estudiantes, pero también contra todo aquel que se atreve a marchar en contra del gobierno por las calles de Venezuela. Han señalado que son amenazados directamente por Diosdado Cabello y otros funcionarios gubernamentales y que no se sentarán en las mesas de diálogo con el gobierno y que ahora mismo no se sienten representados por quienes participan en estas conversaciones con la administración del presidente Maduro. Su misión en los Estados Unidos, dicen estos estudiantes venezolanos, es dejar en claro ante la comunidad internacional que en su país no hay democracia y que las cabezas de los poderes públicos amenazan abiertamente y a nadie parece importarle. Ellos están llevando adelante este tipo de amenazas para infundir el terror, por ejemplo, en términos internacionales lo que nos pasa acá, pero ayer en Venezuela se secuestraron a jóvenes en el estado Lara así como también los están agrediendo en sus casas se están llevando familiares detenidos aquí en Venezuela hay un proceso de terrorismo de Estado. En su visita a la Florida, esos jóvenes reiteraron que no se retirarán de las calles y que desconocen a cualquiera que dialogue con el gobierno. Incluso a Enrique Capriles. Quienes están sentados hoy en una mesa de diálogo no representan lo que está ocurriendo en las calles venezolanas. Esto lo que ha permitido es que la protesta continúe. Negociación que hagan, negociación que fracasará porque la protesta continuará en las calles venezolanas. Señalan que no se oponen al diálogo pero para que sus voceros acepten sentarse a una mesa exigen condiciones bien concretas. Porque nosotros pedimos que se liberara a todos los presos políticos que se permitiera el regreso de los exiliados que se desarmara a los grupos paramilitares que hoy nos asesinan en las calles que se terminara y se sacara la injerencia cubana que hoy trata de copiar un modelo en nuestro país y además que se hiciera justicia para los caídos. Yo le pregunto al mundo, ¿cuál de estas condiciones no es lógica para poder dialogar? Y por eso es que los jóvenes venezolanos no nos sentamos en una mesa de diálogo. Por eso es que los jóvenes venezolanos seguimos en las calles protestando pacíficamente. Por ahora dicen no habrá diálogo pero lo que sí prometen en un futuro es juzgar a quienes señalan como responsables de la muerte de sus compañeros. ¿Qué hago yo graduándome hoy en día en Venezuela? ¿Y cuál es mi futuro? No tenemos futuro. Y sépalo el régimen, que los estudiantes hoy le decimos hoy nosotros representamos el futuro de nuestra nación mañana seremos el presente de nuestra nación y ustedes cada día más están más cerca de ser el pasado y allí nos vamos a ver cuando ustedes sean el pasado. No crean que estos crímenes van a prescribir. Ustedes han aplicado terrorismo de Estado en las ciudades. En la ciudad de Barquisimeto el régimen entró a la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado con grupos paramilitares y con la Guardia Nacional Bolivariana a quemar las instalaciones de la universidad. Y esa es democracia. Y con esta gente te puedes sentar a hablar sin por lo menos cumplir unas precondiciones para dialogar. Los estudiantes estamos muy claros, señores. Y el pueblo está más claro aún que nos acompañan. Desde acá damos un mensaje y los hacemos responsables de cualquier cosa como dijo Ana Karina que nos pueda pasar al llegar al país. Estos tres líderes estudiantiles llegarán en las próximas horas a Venezuela y señalaron directamente al presidente Nicolás Maduro como responsable de cualquier cosa que les ocurra a su llegada. Esta es la información desde el Doral aquí en el sur de la Florida. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN24. Muy buenas tardes, soy Orlando Guerrero. Y antes de ir a la pausa esta ha sido la imagen noticia en las últimas horas. La mayor parte del continente americano fue testigo de este eclipse total de luna. Registrado en la madrugada del martes el fenómeno de alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna duró aproximadamente 78 minutos y fue retransmitido en directo por la NASA. La Luna pudo verse de un intenso color rojo debido a que la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar y deja pasar solo ese color. Por lo cual, este fenómeno es conocido como luna de sangre. Primera pausa en la tarde. Volvemos con más. Apenas comienza el programa. Así que hacemos una pausa y ya estamos de nuevo con la tarde de NTN24. ¡Gracias!